El que sintió el calor del pueblo argentino porque ayer Puerto Alegre se vistió de azul y blanco. En algún momento en los coritos de la cancha parecía una cancha argentina, creo. A ver, el que mejor puede darnos todos los detalles y transmitirnos su sensación en el medio del POU, en el medio de la... No sé hasta qué hora habrán festejado. Hernán Castillo, buen día. Hola, Hernán. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Bien, vos? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Festejaste hasta tarde? No, no, pero... Bueno, en el medio de la gente. Ah, ¿viajaste vos ya? Sí, yo fui a Tierra Horizonte. Llegué a ser a las... Ah, oiga, a las dos y pico de la mañana acá. Así que ya estamos otra vez en el ruedo. Bueno, contanos de ayer esto que decíamos. En algún momento lo que se escuchaba, inclusive desde la cancha argentina, esto de ser vecinos, de que el Mundial esté ocurriendo en un país vecino, le da un toque absolutamente especial para todos nosotros. El partido de ayer, además, muy cerquita. 1.300 kilómetros de Buenos Aires, 700 de Misiones. Agarrar el auto, ir y venir. ¿El canto en la cancha sonaba como el de una cancha argentina en algún momento? Sí, mira, Nuria y Horacio, los gobiernos de Brasil, básicamente, el ANCE, que es el diario deportivo, está como cargando y de esa forma arendando, como si fuera un lego diario igual, digo, por el típico, por la forma de diario, editorial, está como arendando a los brasileños y diciendo al final el local es Argentina. Está diciendo que es más local Argentina en todos los partidos que juega que el propio Brasil. Así que imaginate. El único que hago esto en los tres partidos, todas las entradas, es Argentina. Claro. El único que cada vez que juega de local, tiene un 60, 60% del estadio, ayer creo que era un 75, casi un 80, es Argentina. Claro. Y en Brasil hasta no lo pueden creer. Ayer ahí, además, el ANCE, que está a unas 20 cuadras, por lo general, de los estadios, a veces un poco más, obviamente, es el lugar donde los que no van al estadio, porque no tienen plata para la entrada, porque no consiguieron, tiene una pantalla hiper gigante, por lo general, son hasta dos o tres, y ahí se juntan todos como para estar en un clima de cancha. Bueno, estaba también colapsado, había más de 20.000 personas, se dio el lugar para 16.000, y dicen que era una cosa impresionante. Yo pude ver alguna imagen que pudieron sacar nuestros colegas de TN, con mis compañeros de TN, y nada más, no fui porque estaban en la cancha. Claro. Pero hoy en los alrededor de la cancha, otros 5.000, 10.000 personas, por lo menos, era una cosa impresionante. Lo que cuentan más o menos la policía, que nos contaba ayer, era que había 40.000 a 20 y 40.000 a fuera. Impresionante. Estos 20.000 que se imaginaban al principio que iba a haber una proporción similar, pero más o menos la mitad de argentinos, en realidad se duplicó con el correr de las horas, porque siguieron llegando argentinos desde que nosotros terminamos de hablar hasta que empezó el partido. Una barbaridad. Y la explicación, ¿sabés? Todos te dicen lo mismo. Pasión, hay que estar, es un mundial, qué crees que vas a catargo a Rusia, hoy estoy a 10 horas de auto, te la pongo a estar a 10 horas de avión, pongo a punto el auto y llego, cosas a mí te dicen, que le terminás dando la razón. Pero es gente que se hizo, no sé, en el día, tengo un amigo, Matías Ciotra, que lo hizo, salió el día anterior a la noche, llegó, ganó toda la noche, estuvo en el partido y se volvió. Claro. Y fue una entrada, se la pagó casi mil dólares. Y bueno, hice al mundial, y si no, no iba. Entonces le terminaron la razón. Ojalá, yo digo siempre que la selección, los jugadores de la selección, entiendan lo que despiertan. Porque al fin y al cabo, es la selección en sí, los jugadores también. Porque si pasa eso, me parece que quizás den un club también, ¿no? Hernán, me meto un poquito en lo que fue el desarrollo del partido. Había que esperar que nos atacara un equipo, era lo que hablábamos un poco en la previa, para que Argentina pudiera atacar con más libertad, ¿no? Ni que hablar de lo que fue Messi, Di María, pero se ve esta situación, ¿no? Un equipo que es mortífero cuando ataca y que deja algunas dudas en defensa, ¿no? Todavía da la sensación de que se está encontrando este, digamos, este funcionamiento que debería ser quizás más, no sé, homogéneo, se me ocurre. Yo creo que es el equipo de las eliminatorias, básicamente, en que cuando ataca lastima y cuando le atacan lo padece. Todo lo que hace arriba lo deshace atrás. Si va a ganar todos los partidos por un gol, bienvenido, por lo menos se empezó a liberar en el ataque. Lo de Agüero es una señal que preocupa, yo creo que lo más probable es que no fue todo el... que no fue que se iba jugando de acá al final de la Copa, porque es algo muscular seguro, no lo dicen si es desgarro, no lo confirman, pero todo indica que es desgarro. Parece que es un desgarro, sí. Y es que indica 20 días, 20 días se ha terminado la Copa, así que te quedas con una variante menos. Cada vez se se me ha convencido que el Palacio también está así, Iguaino está bien del todo, por suerte la vez que entró bien, que Agüero y Palacio que no estaban bien del todo terminaron viviendo igual porque se no tenía que llamar a Pérez y Isabela no quería llamar a Pérez, esto está claro. Y quizás se antepuso esto por sobre los intereses de la selección pero porque quizás la ciudad de Pérez también era un problema para la selección. Entonces terminan teniendo un suplente menos, si se quiere, porque me parece que va a ser duro de acá al final, son cuatro partidos en 15 días, 16 días, 17 creo que son en total, no va a ser más recambios, creo que Messi por lo menos lo entendió porque a los 15 minutos del segundo tiempo salió aplaudido y demás, pero a él no le gusta, salir, y salió y yo no sé si le pasó lo mismo, pero bueno, se desacende como y ahora que aguantemos porque no vamos a ser un gol ni loco, y salió él y claro, no pasó más nada, Argenina casi que no atacó, entonces estaba, yo creo que el equipo tiene que seguir creciendo atrás, arriba se va a seguir soltando, pero si atrás no crece se va a complicar. Claro, el ritmo del partido cambió totalmente una vez que Messi salió de la cancha, Sí, sí, es un equipo que, bueno, depende de Messi en gran parte para generar ataque, para llegar al gol, digamos, bueno, para todo. La sensación, yo estaba en la parte de prensa, fue el único partido que había en la parte de prensa, por lo general me fui siempre a la tribuna, pero como no había mucho lugar, porque había tanta gente, no había un lugar como para verlo entre la gente y no entre los periodistas, fue una cuestión de como no estoy trabajando ni en transmisión ni en nada, a veces me gusta más verlo con el hincha común que se puede liberar más, entonces lo veía y imaginábamos los periodistas diciendo, bueno, ahora aguantemos porque por medio de ahora no va a ser nada, y es cierto, Argentina casi que no avanzó cuando salió Messi, uno dice que un huérfano de fútbol se quedó sin Messi, vamos a ver eso si lo puede reemplazar de alguna forma, pero bueno, ya pasó todo el final, ahora es otra historia, ahora perdés y te volvés a tu casa, ahora te tenés que levantar siempre bien, no tenés tiempo de reacción, el suizo al rival, a mí me parece que es un rival que le queda, no le va a quedar incómodo porque va a salir un poco y le va a quedar como para que Argentina pueda hacer algo y va a haber muchísima gente en San Pablo, viaja el domingo a Argentina hacia San Pablo y el martes ya hace el partido ¿Y qué podemos decir de Suiza, Hernán? Bueno, ahí escuchamos a Rojo, a los jugadores, a Bela, a los jugadores todos haciendo una reflexión feliz obviamente después del resultado Claro que sí, pero con la cabeza también puesta en esto de mejorar lo que estábamos hablando con Hernán y sabiendo que en octavos es verdad, digamos, los partidos van a ser más abiertos porque hay que ganar, hay que ganar, digamos, los equipos tienen que salir a ganar, claramente Argentina va a tener una actitud mucho más ofensiva que la de Suiza, pero bueno, vamos a ver qué pasa el martes. ¿Qué nos puede decir Hernán de Suiza? Es un equipo típico europeo, sale muy rápido de contraataque, tiene un jugador ya aquí bien, bueno, es un jugador a 6 o 3, es el primero que hace 3 goles en este mundial, 3 goles, la verdad que no lo conozco así, no conozco muchos jugadores, no lo vi jugar un solo partido contra Francia y no jugó bien, contra el equipo más duro que jugó, perdió, y después le ganó a los dos maligueros Ecuador bien dura, Honduras debe ser junto a Irán la peor selección de este mundial, creo que además Honduras va a terminar el último porque tuvo más goles en contra, pero me parece que Argentina yo creo que Argentina juega en Brasilia por los cuartos de final que a Suiza lo va a pasar y que en cuartos de final también, yo creo que Argentina está en semifinales por los rivales que le tocan, pueden ser Estados Unidos o Bélgica, me parece que a los goles les tiene que ganar, si no hay lesiones, si no hay ningún imprevisto, Argentina juega los siete partidos después de muchos años y eso es, bueno, es un aliciente y además todavía que es lo que hablan todos, Argentina no jugó bien y eso es importante porque Argentina no jugó bien y la progresión hace que todo el mundo ya lo vea en semifinales, bueno, cuando en algún momento va a arrancar jugando mejor me parece que voy a dar el salto para llevarse la copa, esta es la idea de todos obviamente, pero hoy no está para ser campeón me parece, ese es el tema, está debajo de Holanda, Alemania, Brasil, quizás en estos dos partidos puede dar el salto. Bueno, vamos a ver qué pasa, mientras tanto seguiremos alentando a la selección, te vimos ayer en medio del Pobo Argentino con un relato de un gol de, yo te dije en el comienzo del programa, de Jordano, de Jordano, ¿cómo sabe de fútbol Roberto? Sí, bueno, en medio de la movida argentina que ayer convirtió a Porto Alegre en una verdadera fiesta, se van a quedar con las ganas por tu culpa, Hernán, de que venga en traje de baño porque dijiste 2-3 a 0 y Argentina ganó 3 a 1, no, 3 a 2, perdón, con lo cual no va a poder ser Castillo todavía. Vamos a formar, para la próxima tenemos otro. Sí, yo, yo, claro, tenemos que hacer alguna cuestión, digamos, alguna apuesta o algún resultado tentativo como para que Nuria venga en traje de baño. Hoy se vino con un atuendo con cuero, camuflaje. Se van a quedar con las ganas, me parece, por ahora. El que pierde, me parece que va a ser mejor. El que pierde la apuesta va a pagar un asado para todo el equipo cuando regrese Castillo de Brasil. Esperemos que sea después del 13 de julio. Gracias, Hernán. Abrazo. Un abrazo.